Muy buenas a todos soy Kaiser MZN y esto es Jugamos a Skyrim capítulo 5, tras buscar a la familia Espino Negro en Ripten y encontrar lo que encontremos, que fue un poco decepcionante, una alquimista que quiere dejar de ser mafiosa, un mafioso que es demasiado mafioso y está en el calabozo y otro mafioso que pasa de ti y está en su casa tranquilamente. Y creo que también había una madre y un padre, no sé dónde diablos estarán, por algún sitio que no los he encontrado y este es el panorama delictivo en Skyrim, con excepción del gremio de ladrones, que si bien sé dónde está porque he jugado Skyrim en otras partidas y me han ofrecido entrar, ahora os mostraré cómo es, pero sólo me han ofrecido, me negué y tal porque tenía un personaje guerrero a dos manos y además iría un argoniano, que tiene más sigilo que puerta bruta, pero bueno. Entonces, como iba diciendo, la misión teóricamente la tenemos en el mercado de Riften y un tío se nos acercará a pedirnos una especie de misión, un favorcillo. Y el problema, el mayor problema que tengo ahora mismo, es que no tengo absolutamente habilidad de robo casi, lo voy a comprobar. Con lo cual nos va a costar un huevo y parte del otro entrar, 15 de robo, 15 desenterraduras. Esto sucede porque he venido directamente aquí a hacer la misión, en vez de hacer lo que tenía que hacer y avanzar un poco más el juego. Ahora mismo en Riften no tengo ni idea del tiempo que es, no sé si es de noche o no es, pero no sé qué parte del día es, porque aquí siempre hace un tiempo de perros, esta gente nunca ve el sol, no sé por qué. ¿Quieres seguir con vida? ¿Para qué arriesgarse? Nada, vamos a buscar al tío este. Si buscas limosna tendrás que hablar con mi marido. Acabas de llegar, ¿verdad? Seguro que has venido por la pesca. No, un pescador. Creo que tus bolsillos se ven un tanto ligeros, chico. ¿Ves? Si le mandamos a tomar por culo mal, ¿no? Pues, ¿qué pasa? ¿Qué dice usted, señor mayor? El secreto está en tomarle la medida a tu objetivo, chico. La forma en la que andan, lo que llevan, eso los delata por completo. Bueno, pues al final vamos a tener que decir que... Ah, pero ahí es donde te equivocas, chico. Mi negocio es la riqueza. ¿Cómo que es la riqueza? ¿Te gustaría probar? A ver. Tengo que hacer un pequeño recado, pero necesito un par de manos extras. A ver, a ver. Y en mi trabajo, a las manos extras se las paga bien. Un momento, a ver. Yo, porque sé que este tipo me va a ofrecer una misión de... ...de robar, pero, joder. ¿No podría ser un poco más obvio? Bueno, ya sé que... ...joder, que ya... ...no es normal que te venga y te pare un tío. Mira, como golismea. ¿Qué pasa, señora? ¿No tiene usted nada mejor que hacer? ¡Hala, tira por ahí! ¿Qué me voy diciendo? Eh... Que ya sé que... ...que no tiene que ser tan obvio como que te paren por la calle y te dicen... Oye, ¿quieres probar para mí? Pero, joder. Así, vaya forma de acceder, ¿no? Es sencillo. Voy a causar una distracción y tú vas a robar el anillo de plata de Madesi... ...de una caja fuerte que hay bajo su puesto. Una vez lo tengas, quiero que lo pongas en el bolsillo de Brandt Shea... ...sin que él lo note. ¿Quién cojones son esos jambos? ¿Y por qué? Alguien quiere verlo fuera del negocio de forma permanente. Eso es todo lo que necesitas saber. ¿Tira? Bien. Dímelo cuando estés a punto y empezaremos. Ahora mismito. Bien. Espera hasta que comience con la distracción y entonces demuéstrame lo que vales. ¡Atención todos! ¡Venid aquí! Prestadme atención y os mostraré algo asombroso. ¡Por aquí, damas y caballeros! ¡Por aquí! ¿Qué jones está el puto anillo, tío? ¡Tenéis que oír esto! A ver, a ver, a ver. A ver... Vamos a ver. Misiones. Roba el anillo y esto lo vamos a quitar. No tengo nada más. Pero fijaros que pocas misiones tengo, tío. Es acojonante. En fin. Vamos a ver. ¿Oye? Sí. No, no hay nada más. No hay nada más. Vamos a ver. Aquí. Joder ¿Se acabó o no? Uy, casi. A ver, ¿tiene que hacer un ruido? La mejor... ¿Eh? ¡Diez pavos! ¡Que inteligente! Ven con nosotros. Te quitaremos todo lo que hayas robado y podrás marcharte libremente, después de pagar la multa, que no está. Bien. ¿Tengo armadura? Sí. Lo que ha pasado es que Por 10 pavos no Prefería darle Por 10 pavos que me ha costado la multa Prefería rendirme, tío Porque Esto hay una cosa que le pasa a mucha gente en Skyrim Que Tú vas por el principio Por la primera villa Creo que es cauce boscoso, tío Y por H o por B Al final siempre acabas cargándote una gallina Suele pasar a todo el mundo ¿Y qué pasa? Pues Claro, te siguen los guardias Te siguen los gañanes Se lía un pizostio Todo el mundo te quiere matar Te sale un arquero, un herrero, una mujer que había por ahí Y venga a darte de hostias Claro Tú vas al guardia y le dices Toma la multa de la gallina Y se soluciona todo Salvo los pueblerinos que aún así te quieren dar de hostias ¿Pero qué pasa? Que normalmente la gente no sabe que pagando la multa Que por matar a una gallina Son cuatro pavos o menos Te libras de todo el follón Pues yo conozco a mucha gente que Como no se entero de eso de pagar las multas Pues al primer pueblo lo tiene masacrado totalmente En fin, si buscáis por YouTube seguro que veis 1500 vídeos De gente que está pegando ahí una patanza del copón Porque es que no tiene otro remedio ¡Claro! ¿Qué pincho hay? En fin ¿Teníamos una cita? No ¿Me traes algún engajo? No consigo acordarme Como edecán de mi Jarl Laila Te pediría que te mantuvieras a una distancia prudencial de ella en todo momento Joder, ¿que me meten hostias o que? Es claro que vengo aquí de buenas ¿Tienes algún tipo de asunto oficial? ¿Se puede saber qué quieres? ¿Esta es la madre o qué? ¿Y tal? En esta ciudad nada se hace sin mi consentimiento Tengo la atención del... Si alguien me da problemas Solo tengo que ir a ver al gremio de ladrones Si me enfadan Llamo a la hermandad oscura ¡Ojo el padrino! Vienes recordarlo la próxima vez que hagas una observación tan estúpida ¿Has visto la que me ha salto? Creo que hemos terminado Si, si Joder con la mujer esta Hay que más allá aquí Me cago en ti Ah, vienes a regodearte, ¿no? A mofarte del hijo pequeño del Jarl Me la vea A ver Te doy la bienvenida al Alcázar Velo Brumoso Soy Anuriel La administradora de Laila Jarl de estas tierras Vaya panorama Yo me voy de aquí A hacer lo que tenía Lo que tenía ¿Qué venía a hacer? La he liado bastante Las cosas como son Así que vamos a ver Mira, mira, mira Ahí hay un El hijo está por ahí Aquí tenemos adornos bonitos y brillantes gemas Lo que esperaba demasiado de ti No pensé que pescarían No decir que me sorprenda Tal y como han ido las cosas por aquí últimamente Coño, macho Que es mi puta primera visión, tío Mi organización atraviesa una racha de mala suerte Pero supongo que así son las cosas ¿Cómo que organización? No te preocupes Aunque fastidiases el trabajo Aún creo que tienes la chispa que ando buscando Minus mal Hay oro de sobra para llevarnos Si asumes el reto Lo asumo, lo asumo Ven ahí De acuerdo entonces Vamos a probar El grupo que represento tiene su sede en la ratonera debajo de Richter En una taberna llamada El Jarro Ajado Llega allí de una sola pieza Y veremos si de verdad tienes lo que hace falta Tengo que ir a una puta taberná, tío Pero que misiones está Aquí tenemos adornos bonitos y brillantes gemas Acabas de llegar a Richter Sigue mi consejo Quédate en la abeja y el verdo Que el albergue no es para ti Ole Así está ahí Las verduras están crujientes como una mañana de invierno Trabajar en el caladero de Richter es duro En fin Vamos a ver que podemos hacer por aquí Vamos a la tabernita esta, ¿no? Que decía el hombre Comprad y vended Jodas de calidad aquí Buf Y de flies Va a llevar este tío Si que nada rápido, ¿no? Eso sí, ahora como cojan el subo para arriba, tío Ya la he liado Ah, no No debería El tío este Nada más, rápido Uy, va, por cierto Me acabo de recordar de una cosa Y es que un suscriptor me pidió que jugara en Tercera persona Así que me disculpo si está viendo este episodio No me he dado cuenta hasta ahora No estoy muy acostumbrado Suelo jugar en primera persona Que me gusta más, pero vamos Como me lo ha pedido y tal Voy a jugar en tercera Espero que no os moleste a vosotros Vamos a ver Tenemos que encontrar la taberna esta Que vamos, que seguramente estará marcada Con el pichorrillo ese, tío Esto Sí Joyas pertenecientes a la legendaria artesanía argoniana Una ratonera Pa' adentro Vamos a ver que nos depara esto Uy, me lo vi ahí Que si, esto, esto, ¿no? Se me parece una catacumbá Aquí debajo cae He visto una E Es que este es el problema, tío De jugar en tercera persona que Las cosas no las sube tan fáciles ¿Ves? Ha salido antes una E Un botón por excelencia de interactuar en Skyrim Y joder, no me he dado cuenta Que todo jones era Sin embargo, si yo hago así Seguro que lo encuentro antes Me explico Musul, me cago en la puta Te voy a colgar yo, tío Me he quedado en dodge ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso, Wendy? La madre de lo que parece Pues esto está lleno Hijos de puta Me van a pegar una paliza Es como si ya hubieras muerto A ver, te meto ¿Cómo coño se hacía el grito? Me cago en la puta que no me acuerdo Tío Vamos a ver, vamos a ver Nuevo nivel Joder, pues de puta madre, tío Estoy más muerto Aguanta Sí, mi Total A lo que me queda A ver, ventajas que voy a multar Unas cerraduras Imprescindible Tío Ah, vale Este sí que deja Vamos a ver Si nos podemos tomar Alguna poción Estamos jodidicos Ah, hostia Sí, nos hemos curado Es verdad Por el nivel Vamos a echarle un grito Y que se vaya a tomar por flujo Nosotros no nos vamos Grito de batalla Así con esto nos funciona Chale Vete por ahí Me voy de aquí echando hostias ¿Qué hago en la puta que hijos de La madre que los parió La que me han montado Tú lo ves normal Dice vete pa' allí Si hay Un montón de gente ahí esperándome Para pegarme una palita Esta ciudad no normal Macho Bueno, a ver Vamos aquí a Recapitular un poco Y Joder Lo primero Primero Vamos a necesitar dormir Vamos a intentar comprar un arma O algo parecido Porque con esta mierda No Es que no vamos a hacer nada Ahí está el herrero De puta madre ¿Qué te trae hoy a Ballymore? ¿Una reparación? ¿Una? ¿Buscas protección o provocar daño? A ver si nos llega Truque Soteos Que hay por encima de la línea de Yusat Bien, bien Vamos a ver Armas Tenemos 27 de oro Tengo que ir con 27 de oro Vamos a comprar algo Joder Caga la puta Es que tampoco es que hagan más daño Y estas dos manas Pues yo lo siento Pero me parece que Tenemos La espada ya Y un escudo o qué? ¿Qué tal un escudo? 304 Joder Es que tenemos 27 de oro Vamos a ver ¿Qué podemos sentir? Esto es 10 pavos Joder macho No vamos a ir a ningún lado A ver Las flechas no las quiero para nada Que no tengo ni arco ni nada Hostias Ya me acabo Ya sé lo que puedo hacer Esto lo vendo Un ejemplo de aquí Otro de aquí Otro de aquí Y otro de aquí Y otro de aquí Unos 110 Ahora vamos ya Subiendo un poco ¿No? Esto lo voy a vender Listo también Porque paso de hacer herrería En esta partida Si necesitas más trabajos De herrería Ven a verme de nuevo ¿Sabéis que me acabo de acordar? Que aquí en Skyrim No todo es fuerza bruta Vamos a ver Vamos a ver si la liamos un poquito Aquí tenemos adornos bonitos Y brillantes gemas Control Los usados Joder me han cogido enseguida Me cago en la puta Joder macho A ver vamos a probarlo otra vez Si no funciona Mira Otra cosa Es que hay dos No es de aquí No me jodas No me jodas ¿Eh? ¿Qué es esto tío? Ah A ver Pues estamos listos Que buena puta tío A ver a ver Vamos a recapitular Vamos a recapitular Vamos a ver Puta madre tío Es que es penoso Pues nada Voy a tener que entrar A fuego A ver ¿Qué puedo hacer? Para esto Magia ¿Qué es magia? Sí Vamos a ver ¿Qué tenemos? No se me ha ocurrido Antes tío Un poquito Un poquito de magia aquí La Icaboss Y la daga Tío Aquí también macho Esto aquí Y la magia en el otro ¿No? Tenemos las llamas en uno Y la daga en el otro O sea pues la daga no tío La espada Porque Si no Nos van a pegar una paliza O sea que tengo dos Yo también macho Soy un majo Vamos a ver Que igual nos pegan una paliza No sabes Que lo va a ser lo más normal Muere coño ¿Esto es todo lo que sabes hacer? Muere Jopor Lo sabía ¿No? Me cago en Dios ¿Qué hostia me ha pegado? ¿Pero lo habéis visto? Que ha venido y dicho Zaska Y a tomar por el culo Estas son las cosas que suelen pasar... ¡Me cago en ti! ¡Marchaday! ¡Marchaday! Estas cosas son las que suelen pasar cuando estás jugando un juego. Que intentas pasar de una partida y ves que no hay tutía. Y es mejor que te retires sabiamente que practiques y que vuelvas luego y le pegas una paliza. Como Dios manda. Bueno, en los juegos arcade no pasaba esto. En los juegos arcade o te cargabas al boss o al enemigo en cuestión. O te jodías y encima... Tienes dinero y todo, ¿sabes? Pues nada, a ver... Yo creo que por ahora... El episodio lo podríamos cortar ya. Voy a encontrar una posada por aquí cerca. Si hay por aquí debajo, mejor. Así a lo... In the night. Me está rayando un poco los putos mercadores que están ahí a tomar por culo en la plaza, tío. Que estoy aquí abajo, joder. Gemas, pociones y ingredientes exóticos... Es que me he puesto de mala hostia. Y venga a casas, joder. A ver si encuentro aquí... ¿Algo o qué? ¿Una posada o yo que sé? El Xyrex. Joder, esta es la tienda de la alquimista esa. ¿Dónde está la mafiosa esta? Calle de los mendigos. ¿Qué es aquí? Ahí, alargando el episodio. ¡Cada, mola puta! Busca ya aquí un kid. Si no hay nadie, ¿eh? ¡Bien! Pues esto... Es una puta mierda, tío. No hay nada, es que encima estaba tío, macho. Vamos a robar un poquito. No sé, es que no se pueden yo probar. Claro, como no hay nadie. Pues nada. Vamos a ver si nos vamos a la posada y acabaremos ahí el episodio. Que ha sido un poco... Ya sé que ha sido un poco patético. Y joder, es que... Se me va la mano un poco con la tercera persona, ya me perdonaréis. Mira, albergué, tío. Aquí mismo. Ahí, albergué. Y debajo una... Una guarida de mendigo. Oh, sí, señor. No vengas a dar problemas. ¿Qué puto hacer por ti? Yo que soy un puto cliente, coño. Que era una puta habitación. Porque me toquéis los cojones en todos los sitios, tío. Mira un libro. Pá, pá, tío. Un Hawker. Hawker es una foca de estas que hay por ahí. Por aquí. Perdona el desorden. Mantener este sitio presentable es toda una odisea. Este me cae mejor. Eh, no me mires de ese modo. ¿Quién eres tú para juzgarme? Nada, nada. Tira. Y hay una cosa que... Está muy maja. Es que aquí en Skyrim las posadas tienen su carácter. Y tal. Y a ver, si vas por ahí fisgoneando te siguen los dueños. Eh, por detrás. ¿Qué pasa? Empiezan a decir. Digo, ¿qué pasa aquí? Claro es que no baje nadie. Lo que me voy a robar aquí parece fácil. Mira aquí la despensa. No tienen libro ninguno. No voy a robar nada. A ver si la voy a liar. Tiene una posada... No es un sitio donde vean... Joder, donde tengan... Una cantidad inmensa de armas armaduras. Vamos a reír de arriba. ¿Quién hay o qué hay? Joder, habitaciones deluxe. Qué mierda. ¿Tiene un libro? Ven, tío. Sí, ya sé qué es. Eh, eh, ahí señor. Sí, señor. A dos. Tócate los cojones. Esto me lo digo. Esto está. Espera. ¿Qué cojones hay? Esto será... ¿Qué es esto? Es que no veis que... No. Es que no puedo con esto. Con la tercera persona no. No. ¿Habéis oído como si estuviera alguien rumiendo y está todo vacío que te cago? No, qué sé. Bien. Lo buscan a la habitación y... Acabaremos el episodio que ha sido un poco cutré. Y encima ahora me estoy dedicando a dar vueltas por una posada. Que lo... Encutrece aún más. Una cosa. Por favor, voy a perder mi empleo en el castero de Rizze. ¿Qué pasa? Oye, a ver. Oye, a ver. Perder mi empleo. Te voy a hacer. Oye, mira. ¿Qué voy a hacer? Pues sabes lo que vas a hacer. Te vienes en el siguiente capítulo y me cuentas, tronco. Los árboles de la zona son preciosos. Me recuerdan al ozono. Labartos, el fósil y el cocón. Una carta. Bueno, nada, nada. Mucha pena. En fin. Si buscas cama, has venido al sitio equivocado. Vamos a dejar esto aquí. De momento. Sin plano un poco cinematográfico. Ya, espérate un momentico, hombre. No me tiempo. ¿Qué necesitas? Es que también tiene algunas pintas de romano que es que hecha para atrás. Claro, ¿cómo vino? ¿Sí? En fin. Vamos a dejar aquí el capítulo por hoy. No sé cómo lo titularé. Algo... Algún título feo, seguramente. Y a esperar el siguiente. Necesito consejos para ver qué puedo hacer. Porque la verdad es que... ¿Qué necesitas? Cuando empiezas en Skyrim parece que es inevitable por cojones. Pero inevitable por cojones aprender a luchar. Pues sí. Porque seas un ladrón. Y robes. Así que nada. Acepto algún consejo vuestro para poder mejorar el nivel. Y entrar en la hermandad en cuanto sea posible. Así que nada. Lo dejo aquí. Lo de siempre que digo siempre haciendo en los videos. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Lo de otro. Y acascarla. Así que nada. Nos vemos en el próximo capítulo. Y hasta luego. ¡Sí, tien!